Señores, ustedes pensarán que es mentira lo que les voy a decir, pero yo tenía más de tres años, tres años que no tenía la presencia así tan cerquita de este personaje que está por ahí. Eitan, ¿cómo te sientes Eitan? Bien. ¿De verdad? Sí. Pero mira para acá, no me está empujando, mira para acá, mira, mira para acá. No, no, no me hagas así, pero no me hagas así, ¿por qué tú me haces así? Y bueno, estas son las cosas que le alegran el alma a uno, ¿ves? Estas son las cosas que el canalla, que andala por ahí, que el canalla de Lorenzo Daniel no puede, no puede. Miren estos dos, señores, miren qué brillo, miren qué emoción. Esto nada más se gana en Cuba. Ahorita me dijo, hola, Marpa Suba. Pa' Suba y bien. Este es mi pelo. Y miren, 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 estas son las bendiciones que solo en Cuba tú puedes tener al lado de la familia. Pasarse tres años y medio, más de tres años, ¿ahí está? Sí. Yo estoy durmiendo en el piso, señores, no es mentira, aquí tenemos nuestra cama armada. Y digo, tú tienes tu cama, tú puedes dormir en tu cama. Y me dicen, no, 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 yo voy a dormir contigo porque yo me pasé mucho tiempo sin hacerlo. Y entonces, yo lo disfruto. Y míralo ahí. Yo llegué, no quería tirar esa foto. Tienes la cara esa en candela, llena de grano, ¿eh? Eso es agné. No, no me estás empujando tú. Este es mi hermanito, señores, más chiquitos. Y tan alturas. Ay, gira la cámara. Y este es único. No me hagas, me hace así como diciendo, echa pa' allá, no me está grabando. Vamos, chica. Ay, Dios mío, qué cosa más rica. Steve Martin, saludo. Nosotros tenemos un grupo en... Nosotros tenemos un grupo en Telegram. Tenemos un grupo en WhatsApp. Para todas las personas que andan por ahí. 54-72-1966. Usted me escribe. Si es realista, condescendiente con las verdades nuestras, que a lo mejor no son las verdades de otros. Pero bueno, le gusta estar en familia, sentirse en casa y disfrutar. Usted me escribe y yo lo añado al grupo. Si usted no sirve o no está de acuerdo con lo que hacemos, usted se va. Si no se va a usted, yo lo voto. Pero bueno, ese es mi número. Me pueden escribir, yo los uno a nuestro chat de WhatsApp. En el Telegram. Tienen el enlace ahí por todas las partes. Para que se entren también, es decir, se unan también. Y si no lo encuentran, pueden ir al canal de YouTube que tenemos. Ponle corazón. Ahora tenemos dos. Uno, que es el fijo, el que sirve para guerrear, para estar en la lucha ahí en contra del bloqueo por Cuba. Para que quiten las medidas y las sanciones que han ubicado en nuestro país. Y para muchas cosas más, para hablar de chisme, de medicina, de todo. Hablamos de todo en el streaming cuando se puede. Ahora no se puede porque hay que activarlo. Pero bueno, tenemos dos canales. Ese, ponle corazón. Y tenemos el otro que se llama también ponle corazón. Pero es un alternativo por si este de momento le da a alguien por inventar y tumbármelo. Entonces ya previendo cosas mayores, estamos activados. Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Canal de YouTube, dos. ¿Qué más? WhatsApp. ¿Qué más? Larimar. Página de Facebook, grupo de Facebook y mi perfil. Mi perfil Larimar y todo lo demás es ponle corazón. Proyecto ponle corazón. Proyecto desde el pecho ahí con nosotros mismos. Que bueno, aquí se van a ir haciendo las cosas y se van a ir sumando las actividades. Lo primero es recoger las necesidades que tengan las personas. Principalmente emocionales, espirituales. Y trabajar en ellas. Hacer sentir al ser humano que vale. Trabajar en esas personas que están enfermas, cuidarlas, atenderlas y ponerle mucho corazón. No es solamente lo material. No, es trabajar en las emociones. Yo llegué y mi mamá no podía caminar. Ya mi mamá soltó las muletas, se está caminando poco a poco y se está recuperando. Y creo que lo fundamental son las emociones. Cómo tú haces sentir bien al ser humano por encima de las necesidades materiales que en Cuba son muchas. Tenemos bloqueos, tenemos sanciones, tenemos muchos detalles que imperan para que nuestra soberanía se desarrolle bien. Pero se le pone corazón a las cosas y poco a poco salen. Aunque tú no las tengas, alguien la pueden tener, te pueden ayudar. Y eso es lo que estamos buscando. Cómo a través de las emociones, de las amistades, de las buenas obras, se pueden resolver muchos problemas. Esa es la idea fundamental de ponerle corazón. Y bueno, este bebé al lado mío que ahora en estos momentos está jugando y por eso está tranquilo. Esto es un ejemplo claro. Cómo se trabaja en las emociones. Cómo se trabaja con la familia. Cómo se trabaja en el centro laboral. Cómo se trabaja en el CDR, en la comunidad. Cómo se trabaja en las entidades estatales o en las entidades privadas. Las ofensas vertidas. Estamos en una guerra, señora, ahí en las redes sociales, pero ricas. Pero bueno, es otra parte que no le interesa a ustedes. Y en eso es que estamos tratando de enfocarnos. Cómo ayudar al ser humano con lo mucho o lo poco que tengamos, pero espiritualmente. Para que no haya casualidad. Tengan un excelente día. Cuídense mucho. No se cojan para eso. No se hagan asegurosos. No se conviertan en mames y papis. Y nada, nos vemos pronto aquí. Ponle corazón. Dale, que me tengo que bañarse. Chao, chao.